¿Qué es la canasta básica de los productos de Navidad? ¿Qué es la canasta básica de los productos de Navidad? También tenemos cooperativas productoras de café que estamos en ese proceso de que el pueblo consuma lo que realmente nosotros producimos y que se den cuenta que el sector social de la economía también es un gran sector que genera mucho en este país. La canasta básica es justamente surtida por nuestros campesinos, nuestros proyectos que generamos en el campo. Son más de 200 expositores que vamos a tener en Pocatracho. Vamos a tener rubros del textil, o sea, artesanos del tema textil, artesanías del tema de madera. Vamos a poder tener temas, como bien lo expresaba Don Elías, del sector agrícola, pero también algunos productos terminados industrializados, también exposiciones de café. Va a haber una gran variedad de productos. ¿Qué productos terminados industrializados? Bueno, tipo grado comestibles, lo que son grado alimentos, envasados o conservas, que se hacen de alimentos, siempre orientados a este tema de la Navidad. ¿Y en qué gimnasio? Pues va a ser en la entrada principal, donde está el redondel de las banderas. Ah, y por la piscina. Exactamente. Por la piscina. Es correcto. 200 expositores, me dice usted. Más de 200 expositores del sector social de la economía y micro y pequeños empresarios. Y en la expoferia Superprecios Catracho vamos a tener a 21 empresas que tienen que ver directamente con los productos de la canasta básica, que van a ser más de 21 empresas. Entonces, y con precios módicos, ¿verdad?, que el consumidor quiere calidad y... Con precios especiales. ¿Y precios especiales? Sí, correcto. Directamente desde la fábrica hacia los consumidores, para que se aproveche y se pueda comprar, tratando de evitar este tema de la especulación que en su momento se ha querido pretender dar. Entonces, es un mecanismo que se pone a la disposición para que el pueblo también tenga disponibilidad donde adquirir esos productos. Claro. Pues los invito para que las canastitas de Navidad que regalamos las compremos ahí en la expoferia de Plaza de la Democracia. ¿Habrán canastas también de Navidad aquí en la Biolímpica? Pues van a ver. ¿En ambos sitios? Sí. En especial en Biolímpica vamos a tener todo este tema de los regalitos de Navidad y todos los invito para que participen en ella. Es muy importante porque Expo Catracho es un concepto ya de una feria constituida por parte del sector social de la economía, que involucra a más de seis instituciones y organizaciones del sector privado. Es una feria que la promueve directamente al sector. Sí la apoyamos nosotros como gobierno porque es parte del proceso de fortalecimiento de la competitividad de los micro y pequeños empresarios. Excelente. ¿Algún mensaje adicional? Lo otro, Renato, es que todos estos productos que van a estar en esta exposición son la mayor parte de materia orgánica. No tienen contaminaciones de químicos y otras cuestiones porque son las que realmente la población debe de consumir. Y decirle al pueblo hondureño que este proyecto que genera el sector social de la economía es un proyecto que viene del pueblo pueblo y que debemos de fortalecerlo, que es donde ahí es donde estamos nosotros creciendo. FECURA en este caso tiene unos proyectos de generación de ingresos que van a ser muy eficientes para el desarrollo del sector agrícola. Estamos creando ya una financiera en torno a la federación que vamos a venir a fortalecer lo que es el proceso de producción. Como tenemos proyectos de camarón, la vez pasada le habíamos solicitado una... No, correcto. Usted día a día me está llamando desde Choluteca para eso. Y lo vamos a hacer, señor Vialta. Lo vamos a hacer. Y me ha cuestionado, y me ha cuestionado. Y es que nosotros no somos hondureños, me ha dicho. No, no, pero lo vamos a hacer. Televisentro está para respaldarlos y vamos a programarnos. Ok, gracias. Nosotros pues sabemos que este es un medio donde nosotros podemos venir a expresar lo que realmente sentimos, lo que somos en el país, qué es lo que producimos. Como le decía, nosotros somos un sector enormemente grande en el país, que estamos ahí de repente silenciados porque no hemos salido con todo lo que producimos, pero queremos dar en este momento lo que realmente nosotros, lo que generamos. Hay bastante mano de obra, Renato, que no está utilizado en el sector, que no está apuntado como dicen, pero si realmente si usted ve cuánta mano de obra genera el sector ya de la economía, se asombraría enormemente. Bueno, ya sabe, estamos para ayudarle, don Elías Villalte, le vamos a ayudar. Palabras finales, señor Viceministro de Desarrollo Económico, don Carlos Gunter Lainez. Bueno, no, pedirle a la población que por favor apoyen estas ferias, en especial Epocatracho, es una feria directamente de las MIPIME, y estas ferias vienen a fortalecer a una gran cantidad de pequeños y medianos empresarios, consumamos lo que Honduras produce, en la medida que nosotros eso lo hacemos, fortalecemos la economía del país, se generan nuevos empleos, el sector social de la economía representa a más de 8 mil empresas, más de un millón de personas afiliadas a este sector, entre el tema financiero, productivo y de comercialización y servicios, y es importante ver toda la cantidad de diversidad de productos que se pueden generar. Es una bonita oportunidad que se pueden tener este fin de semana, van a haber también actos culturales, para que la población pueda irse a divertir, no solamente el tema de ir a comprar, sino por ir a ver y a poner, así como también poder hacer ruedas de negocio y oportunidades para aquellas otras empresas que estén interesadas en distribuir productos de estas empresas, pues se acerquen también para tener una oportunidad en que ellos puedan exhibir esos nuevos productos. Muy bien, ¿a partir de qué hora mañana en la Vía Olímpica? 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Hasta las 12 de la mañana. Igual en la Plaza de la Democracia, sábado y domingo. Sábado y domingo. En la Vía Olímpica, viernes, sábado y domingo, en Plaza de la Democracia, sábado y domingo.